Mi nombre es Laura Yasmín Correa Rojas, soy habitante del barrio Caminos de San Silvestre. Me siento muy contenta con Inderva por haber traído los aeróbicos y gracias. Mi nombre es Angie Saray Fernández, vivo en el barrio La Victoria y le doy muchas gracias a Inderva por traernos hasta acá una parte de Ruta 65. Es muy buena, muy chévere, muy productiva ya que nos ayuda buenísimo en la salud y nos ayuda con el deporte demasiado. Mi nombre es Karina Mesa Mesa, vivo en el barrio Limonar y pues estamos acá haciendo aeróbicos en la planada del cerro. Empezó pues la primera clase del año y pues chévere, estamos aquí disfrutando por la salud de uno, por sentirse uno saludable, activo. ¡Suscríbete al canal!